San Francisco de Macorís, mi pueblo querido, amo San Francisco, amo este pueblo, aquí recibo, aquí lo tengo todo. Por eso, huelga para el día de mañana y pasado, huelga 26 y 27, por una serie de reivindicaciones que las autoridades no han podido cumplir, reivindicaciones que tienen años, y las autoridades no cumplen ni pueden hacer nada. Es una verdadera lástima. Pareciera ser que a las autoridades franco-macorizanas les gusta este tipo de situaciones, estas manifestaciones. Si hubiesen querido que esto no se materializara, lo correcto era resolver los problemas, las reivindicaciones, las solicitudes de los grupos populares. No estoy de acuerdo con las protestas. Las protestas solo traen problemas, solo traen ruina, y los más afectados son los pobres. Son las personas de escasos recursos que no pueden cumplir. Aquellas personas que viven del día a día, aquellas personas que no tienen condiciones, pero lamentablemente las autoridades no han dejado otra opción, y por eso estamos en huelga. En el municipio de Cabecera, San Francisco de Macoriz, en Las Guarnas, en Pimentel y en Villarriba. Cuatro municipios de la provincia de Duarte. Y a esto se le suma el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, que ha decidido sumarse. Un llamado a las autoridades para que agilicen las soluciones y, por lo menos, nos den un tiempo sin huelgas en San Francisco. Nos dejen descansar. El pueblo quiere y necesita trabajar. Esas imágenes las vivimos en horas de la tarde, de la mañana. Protestas en varios centros educativos, varios sectores en la Avenida Libertad. Esto es lo que se vive. Vamos a darle audio, señor director, para escuchar a Joel Martínez, quien es uno de los voceros del FAL. Adelante. Adelante. Nosotros, como organización estudiantil, hemos decidido salir a movilizarnos en el día de hoy, tanto en el Liceo Manuel María Castillo, como en el Liceo Sila Pepín, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En respaldo a lo que es la Gobernadora de Bulgaria, para convocada por diferentes organizaciones sociales, en San Francisco Macorís, Las Guarnas, Pimentel, Villa Arriba y Salcedo. Esto es una respuesta a las autoridades del gobierno. Los estudiantes tienen sus propias necesidades también, que han sido promesas incumplidas por parte del gobierno. Pero además, decir que el gobierno no tiene en estos momentos la calidad para decir que la protesta es injustificada. Prácticamente este paro es provincial, porque en Villa Arriba las autoridades llegaron a unos acuerdos y lo incumplieron. En Pimentel llegaron a unos acuerdos y lo incumplieron. En Las Guarnas llegaron a unos acuerdos y lo incumplieron. En San Francisco han llegado a diversos acuerdos y lo han incumplido. Por lo tanto, estamos frente a autoridades incumplidoras y que no les duele la situación que vive San Francisco Macorís, pero que vive especialmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí, en este recinto, nosotros tenemos aproximadamente 3.000 y pico de secciones. Sin embargo, al tener la realidad de que el semestre presencial, aquí los estudiantes saben, los maestros saben, las autoridades saben que hay muchas secciones en campo abierto y que no tienen espacio donde los profesores impartir la docencia. Nosotros estamos exigiendo, y fue un compromiso del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de que se iba a construir un edificio laboratorio bien moderno para los laboratorios de ciencia de la salud y otros, para entonces sacar de las aulas esos laboratorios y llevarlo a ese lugar y que esas aulas puedan servir entonces para impartir la docencia. Decir que de tempranas horas la Policía Nacional no ha enfrentado las manifestaciones solamente con bombas. La Policía Nacional comenzó de temprano a agredir a los estudiantes de este centro con disparos, que los medios están ahí y están grabados, donde la policía dispara con su pistola, con los revólveres, disparan no hacia arriba, sino hacia abajo, con la intención, al parecer, de herir o quitarle la vida a un manifestante. ¿Se dice que hay heridos? Nosotros heridos no tenemos, pero pudo haber herido por imprudencia la Policía. Aquí siempre se han enfrentado a los estudiantes de manera con bombas y que, sin embargo, al parecer era una decisión política por parte de las autoridades de gobierno de arremeter contra este pueblo que está exigiendo que cumplan los acuerdos que ellos mismos han llegado y que no lo han cumplido. Por lo tanto, mañana, San Francisco de Macorilas, Guarana, Pimentel, Villarriba y Seicedo estarán completamente paralizados por los incumplimientos de las autoridades del gobierno, tanto de la provincia como nacional. Ahí están las declaraciones de Joel Martínez. La huelga es una realidad y no hay vuelta atrás. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Gracias.